A 35 se mantienen los casos de gripe H1N1 en Tacna, así lo dio a conocer el director regional de salud, quien indicó otros 10 casos que son del tipo H3N2. Canepa agregó que están a la espera del reporte de otros 9 pacientes con sintomatología. Aclaró que a diferencia de otras regiones, en Tacna no existen casos de deceso. Bueno, el reporte me hacen diariamente, no hay resultados, tengo 9 muestras pendientes de resultados, no nos ha llegado todavía, seguimos con los mismos datos que hemos terminado la semana pasada, de 35 de H1N1 y 10 de H3N2. En Tacna quiero ratificar que no tenemos ningún deceso o muerte confirmada por influenza. En la semana anterior, confirmaron 35 casos de H1N1 y hasta hoy la cifra se ha mantenido. Es una probabilidad, como lo manifesté después de la reunión que tuvimos en nivel central, hay un cambio por el fenómeno este de la niña, hay un cambio de temperatura más hacia la región centro y norte del país, y es por eso que los mayores casos se están presentando más en esa zona que en la región sur. Canepa dio estas declaraciones tras realizarse una conferencia informativa que busca promover la lactancia materna exclusiva en cada una de las instituciones, sean públicas o privadas.